Ya no más guerra, destrucción, ya luz al mundo, salvación Ya rap todo humano en acción, ya vida, eterna redención Ya no más guerra, destrucción, ya luz al mundo, salvación Ya rap todo humano en acción, ya vida, eterna redención Espero perfecta instrucción, aumento oración y la unción Encuentro buscando dirección, anhelo espíritu de Dios emigrar al reino de los cielos La creación desea liberación, la gran bendición, día de la redención Oh Dios, oye mi voz, respóndeme veloz Mi refugio ha sido tú, en tu mano mi espíritu Aunque ataque un batallón, no hay miedo en el temblor Aunque vea destrucción, Jesucristo salvador En ti confío, tú en mi propósito El que murió también resucitó A los que conoció, también predestinó A los que predestinó, también los llamó A los que llamó, también justificó Y los que justificó, también glorificó Dios con nosotros, quien contra nosotros Más que vencedor, en nombre del Señor Dios con nosotros, quien contra nosotros Más que vencedor, en nombre del Señor Que nos podrá separar de Dios Que nos podrá separar de Dios Problemas, peligros, dolores, sufrimientos Ángel o demonio, no Ni la vida, ni la muerte, ni frío o hambre Ni futuro presente, ni callo desnudez Seguro estoy, no tengo temor Nada nos podrá separar de Dios Quien envió a su hijo por amor Él murió y resucitó por nosotros Somos la mitralla, la bomba que estalla Talalla no calla, vaya donde vaya No bota la toalla, vencen la batalla Ganan la medalla, ahora es ya El cuarto de guerra, dando la pelea Rompe la cadena, lucha como fiera Cura la herida, salva la familia Acercándose rápidamente el Mesías Dios con nosotros, quien contra nosotros Más que vencedor, en nombre del Señor Francia Tobat, en la instrumental, rapto humano Colombia en la letra, gracias Costa Rica Invitación de Román, unánimes juntos La obra completa Francia Tobat, en la instrumental, rapto humano Colombia en la letra, gracias Costa Rica Invitación de Román, unánimes juntos La obra completa